Aquí comienza Costeros al aire Un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerreana de Costa a Costa Tremece el corazón De Costa a Costa Somos un movimiento formado por gente entusiasta Que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas Queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos De Costa a Costa Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano Y los géneros musicales más característicos Reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado Para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo De Costa a Costa Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia Pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro De Costa a Costa Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras Por eso, desde este espacio les damos la bienvenida Costeros al aire Hola a todas, a todos, a todos Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Costeros al aire Esta producción que llevamos adelante desde el movimiento de costa a costa En la costa del Paraná Una alegría volver a saludarlos De volver a compartir un programa Estamos nosotros saliendo a través de Casa Radio Y vamos a compartir dos horas de música De temas diversos Algunos que ya estuvimos compartiendo también la semana pasada Vamos a ampliar un poco más al respecto Así que aquí estamos listos para disfrutar de estas dos horas de programa Los costeros somos Sole Castañares Maru Figueroa Chela Martínez Bader José Ulos Leotra Alarcón Nadia Ojeda Olivia Reinhardt Y Claudia Crom Como todas las semanas te vamos a recordar de qué manera te podés comunicar con nosotros Para comunicarte con nosotros nos podés encontrar en Facebook en la página Costeros al aire En Instagram en D.CostaCosta Y al teléfono 343-623-6372 Buenísimo Vamos a compartir también algunos saludos que nos estuvieron llegando la semana pasada Durante nuestro programa número 8 Le mandamos un saludo importante Un saludo grande al Seba Herbel Que siempre está presente desde Ramírez Rosa y Alcides también nos hacían llegar sus saludos Belén Gil desde Santa Fe A la Ceci Castro y a la Marga Que nos estaban escuchando desde Concepción del Uruguay Y también a Raúl Ponce desde Gualeguay Que estaba escuchándonos Tenemos algunos saludos más, ¿no es cierto? Sí, nos saludaban Sergio Cor De Crucecita Octava Y Diana Soto De La Paz Futuros gestores este año Si siguen bien y aprobando materia Se reciben de gestores culturales Vamos todavía, qué hermoso Y también nos escucha Noel Bala desde Paraná Y Gustavo Petruzzo ¿Hay algún saludo desde Sir Leonard, Maru? ¡Ay, cómo me estaba olvidando! Un abrazo, un cariño enorme para el Zurdo Caballero Que además de ser protagonista de aquel programa Estuvo, por supuesto, acompañándonos durante toda la emisión Un abrazo al Zurdo Caballero de Sir Leonard Gracias Sole por hacerme el recuerdo Y vamos a comenzar nuestro programa de Costeros al Aire de hoy Haciendo una corrección, si se quiere De un pequeño error de... Se nos traspapeló un tema, vamos a decir así En nuestro programa pasado Que dicho sea de paso está en nuestro canal de YouTube De Costa a Costa Allí donde están todos los programas anteriores Que ustedes pueden disfrutar Y bueno, en la edición nos quedó cambiado el tema De nuestro querido amigo Diego Quiñones La semana pasada habíamos presentado Sin Montiel Y en realidad escuchábamos Nacidos en el Riel Otra de las grandes composiciones De este joven artista de Basavilbaso Entonces, como estábamos debiendo El tema que habíamos prometido Acá está Diego Quiñones Sin Montiel Para comenzar nuestro programa de hoy Montiel Montiel, Montiel Los pumas te andan buscando De a pie, de a pie, sin caudillo ni caballo De a pie, de a pie, sin caudillo ni caballo Ayer, ayer, creí haberte encontrado Sigo con fe y con un canto sanguerando Sigo con fe y con un canto sanguerando Montiel, Montiel y un tanguito no bailado Lamento fiel de un corazón enterriano Lamento fiel de un corazón enterriano Montiel, Montiel y un tanguito no bailado Lamento fiel de un corazón enterriano Sigo con fe y con un canto sanguerando De a pie, de a pie, sin caudillo ni caballo Ahí pasaba ahora sí Diego Quiñones y Sin Montiel Y al igual que la semana pasada, al igual que lo venimos haciendo en estos últimos programas Vamos a estar metiéndonos en distintas aristas vinculadas a la ecología Y a nuestro medio ambiente y allí es que tenemos que recibir hoy a un nuevo invitado especial Otro amigo de la casa, Chela Sí, realmente un amigo, un pariente en realidad de mi parte Porque entrevistamos al Tincho Martínez, orgullosa de decir que es mi tío El Tincho que lleva adelante un emprendimiento allá en La Picada En un campo de él Y bueno, en esta entrevista Profundizamos sobre ese emprendimiento Bueno, ahora vamos a hablar con un invitado Muy querido por todos nosotros Que lleva adelante desde hace varios años Un emprendimiento alrededor de lo que serían los cultivos orgánicos Y es un militante de la ecología El año pasado durante el encuentro de Costa Costa 2019 Pudimos ir a visitarlo y conocer parte de la producción Que se desarrolla en su campo En el campo de La Porota En La Picada, acá cerquita de Paraná Así que bueno, ya sin más Lo tenemos acá con nosotros Al Tincho Martínez ¿Cómo estás? Muy bien gente Y muy agradecidos por esta oportunidad De poder charlar con ustedes Lamentando no poder darles un abrazo Como fue el año pasado acá, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores Y tendremos que ponernos al día con todos los abrazos Tincho, nos gustaría que nos cuentes Que hagamos un poquito de historia Si vos tenés ganas de contar ¿Cómo fue que te iniciaste en esto? Nosotros sabemos que vos Tenías un campo Que era una iniciativa familiar Y de a poco, por lo que yo sé Fue tornando ese lugar Hacia una producción agroecológica Y nos gustaría que nos cuentes ¿Cómo fue que decidiste acercarte a ese tipo de producción? ¿Desde cuándo? ¿Con quién te fuiste contactando? Y bueno, que cuentes un poquito esa historia El tema es así Nosotros somos recién llegados a esto O sea, después de haberlo escuchado Los otros días a Kika Queda claro que hay una gran diferencia Entre una persona como él Que viene en esta lucha de toda la vida Y recién llegados como nosotros Y digo recién llegados Porque cuando nosotros nos jubilamos Rita y yo Eso fue aproximadamente en el 2010 Nos encontramos que a raíz de toda nuestra vida laboral Habíamos hecho unos ahorros Que nos habían permitido unos cuantos años antes Comprar este pedazo de campo Y ahí nos encontramos con una situación nueva para nosotros Después de treinta y pico de años De un trabajo intenso De esos que te absorben Y que no te dan lugar a pensar mucho más allá De cómo puedo retornar mañana descansado A seguir laburando más o menos Nos encontramos con esa libertad que te da la jubilación Que para nada es un momento pasivo Sino que dijimos Estamos con tiempo Tenemos energía Tenemos este campito ¿Qué hacemos? Y ahí se dio La fortuita circunstancia De conocer Alguna gurizada Joven Que ya venía transitando Este camino de la agroecología Entre ellos Nuestro sobrino El negro Martín Pero ahí también estaba Nicolás Indelán Y luego estaba Laura Folonier Y nos llenaron la cabeza Entonces dijimos Esta es la nuestra Digamos Acá tenemos que hacer algo Y ahí fue donde Decidimos Porque nosotros no veníamos con experiencia en el tema Ni tampoco pensamos Que nuestra edad daba Para hacernos nosotros líderes De algún proyecto En este sentido Sino que dijimos Este espacio Se va a liberar A gente Joven Con intereses En llevar adelante Proyectos agroecológicos Y así nació la porota Y va El nombre La porota Ya se lo habíamos puesto Mucho antes Pero nació la porota Como un Espacio rural Para la agroecología Así lo denominamos Y bueno Con el tiempo Se han ido dando proyectos Que conviven dentro de la porota Y nuestra tarea principal En todo esto Además de colaborar En cada uno de esos proyectos Que en sí son autónomos Es lograr el efecto De sinergia Que producen los proyectos Los animales Tienen su aporte Que hacer a los cultivos Y los cultivos Tienen su aporte Que hacer a los animales Y todos juntos Tratamos de conservar El monte nativo O sea Hay muchos puntos De contacto Y mucha necesidad De intercambio Entre los distintos proyectos Así que Tenemos mucho Para hacer acá Y nos alegramos mucho De la gente Que nos acompaña En esto Ya que nombraste Que bueno Este espacio Lo trabaja Un grupo de gente joven Con el que ustedes Se fueron contactando ¿Cómo se administra Entonces Todo lo que sucede En este campo? Si bien Vos y Rita Son Por así decir Los dueños Del espacio ¿Qué trato tienen Con los distintos productores Que trabajan la tierra En los distintos proyectos Que estás mencionando? ¿Cómo se articula Este cuidado Del monte nativo Con esta Con esta serie De productores Locales Y agroecológicos Que trabajan En La Porota? Mirá La articulación Se da En el contacto diario Nosotros Vivimos acá Se da En la confianza mutua Se da En el compartir Los mismos objetivos Los mismos ideales Hay muy poco De formalismo En todo esto Por ejemplo Con los chicos De la cooperativa El Espinal Que hacen actividades De la feria De la apicultura A la apicultura Yo tenemos Un Obligadamente Un comodal Porque necesitaban Ese aval Para poder hacer Una serie De transformaciones En el lugar Ahora por ejemplo Se incorporó Hace dos meses Atrás Otro amigo Ricardo Dosito Que viene Que viene con Muchas experiencias En cuestiones De agroecología Y está llevando Adelante una huerta Productiva Él también Necesita Cierto aval Porque Todos estos procesos No son Para realizarse En pocos meses Y es necesario Que tenga cierta garantía De que Durante unos años Va a poder Llevar adelante El proyecto O sea que Con él también Vamos a armar Un comodato Pero solo en la medida Que sea necesario Me parece que Esta transformación En la que Estamos Queriendo Meternos Y queriendo Empujar Hacia otro mundo Se tiene que Hacia otra forma De convivencia Entre nosotros Y con la naturaleza Se tiene que ir Basando En Otra cosa Que sea Y Digamos Cada Cada Proyecto Tiene autonomía En cuanto a su manejo Económico De la cuestión Digamos Acá no hay arriendo Para el que viene a trabajar Tampoco hay obligación De aportes Sí Por supuesto Cuando la cosa camina Y hay producción Y hay algún ingreso Algún porcentaje Queda para la produta Porque acá Hay Necesidades De mantener Infraestructura Hay una serie de cosas Y tenemos Permanentemente Reuniones Que por ahí Por ejemplo Esta mañana Nos juntamos varios De diferentes proyectos Porque siempre Es necesario Coordinar cosas ¿No? Entonces Es una manera Que a nosotros Nos parece Que es la que debe Caminar las cosas En el futuro Ahora Esto funciona Porque nosotros Estamos presentes Pero La preocupación Nuestra Es que va a pasar Después de nosotros Y no queremos Que todo esto Entre en algún tipo De dificultad Por eso También está Otro tema Paralelo Que es la búsqueda De algún Formato Organizador Organizativo Para el futuro Que permita Con la continuidad De todo esto Independientemente Del tema Vos Maru Mencionaste Que somos los dueños En la práctica No sé Si somos los dueños Y en el futuro Eso debería No tener Ningún tipo De relevancia Habría que encontrar Alguna forma Jurídica Que esto Se mantenga En el tiempo Y que El dueño Sea el objetivo De que sea Este lugar En algún momento Un pequeño farito Para la agroecología En la zona Yo me quedé pensando Con algo del inicio Con esta idea De agroecología Que nosotros Ahora O al menos En mi caso La escucho Bastante seguido Hace un par de años Pero mencionabas Algo de hace Diez años Aproximadamente Que habían empezado A hablar de este tema Lo que quería Ver era eso Cómo llega Esta idea De agroecología Si ya era Algo conocido O si era algo Que se fue presentando Con estas generaciones Más jóvenes Digamos El concepto De agroecología Que en este momento Digamos Ha alcanzado Una dimensión Mundial Incluso a nivel De Naciones Unidas En muchos lugares Y la agroecología Como ciencia Se fue conformando En Sudamérica Fíjense que interesante Eso Sobre todo En Brasil Y surgió Cuando algunos Agrónomos Se dieron cuenta Que muchos De los saberes Ancestrales Que tienen Los diferentes pueblos Son fundamentales Para llevar adelante Otro modelo De agricultura Que no sea El modelo Contaminante Cocida Que nos venimos Acostumbrando Desde hace tiempo Y también Por supuesto Reconociendo Que no se trata De volver atrás Y trabajar Como se trabajaba Hace cientos de años Atrás Sino que Recuperar Todos esos saberes Y agregarle Los conocimientos Científicos Que van surgiendo Que tampoco Son de descartar Pero todo Desde un punto De vista Digamos En el cual Nosotros Reconocemos Ser parte De la naturaleza Y que No somos Los dominadores De ellas Y que El trabajo En el campo Y el trabajo De los cultivos No tiene que llevar A un empobrecimiento A una depredación De los suelos Sino que Por el contrario Los suelos Tienen que salir Enriquecidos De esta experiencia Entonces Ahí se fue Gestando La agroecología Como ciencia Y en este momento Bueno Está diseminado El tema Por todos lados Pero Hace Cierta cantidad De años atrás Empezó a aparecer Un peligro Que ocurre Con todas Las cosas buenas Que se van gestando Y es que El término Está siendo Cooptado Por los que En realidad No quieren Cambiar el modelo Y entienden La agroecología Desde el punto De vista De técnica De cultivo Y la agroecología Es mucho más Que una técnica De cultivo La agroecología Tiene patas Sociales Patas culturales Patas De una economía Justa Patas de recuperación De los saberes Locales O sea Tiene Muchos componentes Que no se pueden limitar Por ejemplo A decir Bueno Yo hago agroecología Porque hago rotación De cultivos O hago agroecología Porque asocio cultivo Agroecología Porque cada tanto Dejo encontrar las vacas Que me fertilizan El suelo Etcétera Y es lo que está pasando Hoy todo el mundo Habla de agroecología Pero Para los que tengan dudas Les recomiendo Ver el concepto De agroecología Que maneja La vía campesina Que es la organización A nivel mundial Muy fuerte El campesinado Y la vía campesina Habla de una Agroecología De base campesina Ese es el título Completo Que le dan A todo esto Yo quería preguntarte Sobre El contexto Acá Local En la ciudad Si se quiere ¿Cómo Ustedes Se vinculan Con la ciudad Con la Con la llegada Digamos A la gente A la Quiere consumir Digamos De esta manera Sus alimentos Sé que ustedes Van siempre A la feria De Salta y Nuevo Y Llevan los productos Y Un poco ¿Cómo ves Este contexto Dentro de la ciudad? ¿Cómo ves Que se Se puede Realmente Implementar Este tipo De producción El consumo Si ves Que hay Apoyo De la gente De instituciones De gobiernos Si se quiere Eso ¿Cómo Ustedes Pueden Interactuar A nivel Ciudad? Es muy importante La toma De conciencia Que ha venido Surgiendo En los últimos Años De la gente De las ciudades Respecto A qué es Lo que están Consumiendo Qué es Eso Que le están Vendiendo Como comida Y empezaron En la búsqueda De Fuentes Sanas De abastecimiento De alimentos En esa búsqueda El peligro Es que Entendamos Que no queda Más remedio Que el cultivo De alimentos Sanos Sea una cosa Cara Y que solamente La pueda pagar Una parte De la población Que está en condiciones De pagarlo Entonces Una parte De esa gente Está en la búsqueda De esas fuentes Y paga Lo que Se le requiera Para Para poder Consumir San Nosotros Desde la Porota Una Constante Que tenemos Desde siempre Es Comunicar A través De los medios Que podemos A toda la gente De la ciudad Que Acá tienen Un lugar Donde poder Venir a aprender Cómo Hacer ellos mismos Esos cultivos Y Incluso Si tienen Determinada Regularidad En el trabajo Ser parte Del trabajo En ese punto Debo decir Que hemos tenido Algunas Desilusiones Porque Esa regularidad Necesaria Para Llevar adelante El cultivo Muchas veces No se da Digamos Es entendible Cada uno Tiene sus Actividades Pero nosotros Lo que siempre Decimos Es que Unas horas De trabajo Semanales En la huerta Te puede hacer Ahorrar Algunas horas De sesiones De cualquier Otra cosa Que trata De arreglar Tu cabeza Y tu sanación Personal Pero también Lo que nosotros Decimos Si vos querés Venir Aprende Y después En tu Balcón En tu patio Trasero En la esquina De tu Barrio Donde sea Hace tu propia Huerta Me parece Que de eso Se trata Justamente Si vamos Tomando conciencia Del tema De la alimentación Creo que Lo que nos Tenemos que plantear Es ¿Qué puedo Hacer yo A favor de esto Más allá Del consumo Responsable Y hacerlo Con los medios Que tengamos A nuestro alcance Por supuesto Si tenemos Un cacho De terreno Como el que Tenemos nosotros Acá Ponelo Para esto Si tenés Conocimiento Aportarlo Si tenés Un cacho De tiempo En la semana Ponelo Para venir A aprender Y trabajar En esto Pero bueno La cosa Va lenta Pero Creo Que se está Hablando Y nosotros Creemos Que estamos Acá En una Posición No tan Lejana De la Ciudad Lamentablemente El transporte Interurbano Para llegar Hasta acá Es bastante Caro Cuando funciona Por suerte Se está Hablando De que Va a volver A funcionar El ferrocarrilcito Que llegaba Hasta la Piscada Eso sería Un golazo Digamos Pero bueno Nos parece Muy interesante Esa interrelación Con la ciudad Y nos parece Que la ciudad El gobierno Municipal También Tendría Que avanzar Mucho más En ese sentido Poner a disposición Baldío Lugares Libres Para Apoyar A los barrios Que armen Sus propias huertas Volver A fomentar La idea Del cinturón Quintero Alrededor De la ciudad Que yo de chico Conocí Que era hermoso Creo que Creo que Necesitaba mucho Por hacer Y desde acá Desde La Porota Siempre dispuesto A participar En lo que En lo que Podamos aportar En eso Si alguien Estando En Paraná O en las cercanías De La Picada En este contexto De cuarentena Y de pandemia Quisiera acercarse A la granja La Porota Quisiera Empezar A trabajar O estar En Esto Esto que estás diciendo Colaborar Digamos Y a poder Aprender Estos saberes Que estás diciendo Cómo puede hacer Con quién Se puede comunicar Si están abriendo Las puertas En este contexto O si están A puertas cerradas Cómo se están Manejando Actualmente Sí Actualmente Estamos siendo Muy cuidadosos Tengo que decir Y la gente Que había estado Viniendo Antes de la Pandemia No No ha venido más Y creo que Lamentablemente No queda No queda Otra En estos momentos Está Está muy difícil La situación Nosotros Recibimos Todo este tipo De consultas A través De nuestro Facebook De la página De Facebook La Porota Espacio rural Para la agroecología Y ahí contestamos Y bueno La respuesta En este momento Es Estén Atentos A cuando Se pueda Volver A circular Que vamos A volver A abrir Las puertas Para ello En este momento Por suerte Como les conté Este compañero Ricardo Se vino A instalar Acá Está viviendo Acá Y por suerte Está manteniendo A todo ritmo El trabajo En la huerta Si no La huerta Se hubiese Caído Totalmente Hasta que Vuelva Hasta que se termine La pandemia Pero Pero sí Sí Estamos Estamos abiertos A esa posibilidad Qué bueno Que estas cosas No se detengan A pesar del Del momento Y a propósito De eso De la actualidad A nivel Ecológico Que estamos viviendo Por estas zonas Se está poniendo Bastante complicado Con el tema De los incendios Y demás Quería preguntarte Vos Que sé Que sos un militante Que integrás El foro ecologista Y que estás Siempre Pendiente De esas informaciones ¿Cómo ves La situación Actual Acá En la zona De Paraná Y alrededores Y si te animás A trazar Objetivos O sea ¿Cuáles serían Los próximos pasos? ¿Qué sería bueno Que nos suceda En los próximos tiempos? Mirá Lamentablemente La pandemia Nos está cortando La posibilidad De los encuentros En general Por ejemplo Está La ronda De los martes Que la tuvimos Que suspender Hasta Hasta que podamos Volver con ella Yo Digamos Lo que pienso Es que Todos los que estén Interesados En los temas Traten de mantenerse Informados Están ocurriendo Cosas En este momento En Cámara de Diputados De la provincia Hay un proyecto De ley De fomento De la agroecología Que se está tratando Que por supuesto No ocurre Ni por lejos Las expectativas Pero es un avance Digamos Los avances Por tiquitos Que sean Creo que Hay que Apoyarlos Y Otro tema Que bueno Está a nivel nacional Se está peleando Y se está discutiendo Incluso En Cámara de Diputados De la Nación Un Un proyecto Hay Hay seis proyectos De ley De humedales Digamos Que están en discusión Me parece Que tenemos que estar Atentos A ese tipo De cosas Y En lo posible Darles Todo nuestro apoyo Y Y bueno Es eso O sea Estar atento Informarse Yo creo que Tenemos que pensar Que Que la alimentación No es una cosa Ajena A nosotros Que con el transcurso De las generaciones Hemos llegado A pensar Que bueno Eso es La alimentación Es una pausita En el ajetreo diario Para ingerir algo Y listo Sin preguntarnos De este Que es lo que estamos Consumiendo Pero sobre todo Habiéndonos alejado De la gestación De eso Lo que significa Habernos alejado De la tierra O sea Estamos en otro pedacito De De asfalto De cemento Y Y nos estamos Preguntando De dónde viene Eso Que estamos Consumiendo Y ahí Me parece Que Que El lema Volver a la tierra Volver al campo Me parece Que tiene Tiene plena Vigencia Creo que Que El desarrollo De las Megaciudades A nivel mundial Ha sido Lamentable error De la humanidad Y Y me parece Que tenemos Que retomar Ese contacto Con la naturaleza Tenemos Que volver A saber Lo que son Las Las inclemencias Y las bonanzas De estar En contacto Con la naturaleza No hay Camino Individual Para mejorar Esto Muchas veces Hay Movimientos Que Que Nos inducen A pensar Que los culpables De esto Somos nosotros Individualmente Porque por ahí Tiramos algo Que no debería ir A la basura Etcétera Y No nos tiene que invadir Ese sentimiento Individual De culpabilidad Sino que Buscar Porque El cambio Que se tiene que dar Tiene que ser De sistema O sea Por supuesto Que es muy válido Todo lo que podemos Hacer individualmente Pero Busquemos Avanzar Colectivamente En esto Me parece Que eso es fundamental Estás escuchando Costeros al aire Un programa Del movimiento De costa a costa Un rastro en la huella De viejas tropeadas La senda en un ámbra De tu identidad La altura Te nombra Camino a las selvas Desde la piadera O rumbeando a la paz Viaje montieles Escoldo del alma Me lloran los ojos Tu polvo arenal Destino bendito Cordeón y guitarra Aquí canta Un hijo De tu gente Amar Camino de tierra Ramblones lejanos Banderas Mi canto Te dejo un sorzal Tus penas Calladas Montiel Olvidar Santa Catalina Te la sanará Con solitario Corazón agreste Son las recompensas La estancia San Juan Aquí la agencia Distrito añorado Del norte Entreciano Allá en Federal Camino del monte Me has visto pasar Cintura de ausencias De palma y chañar Tropeando mis sueños La tarde se va Camino a las erros De mi litoral Camino gredoso Tu polvo areal Se adentran los montes Se trenzan el viento Y endulzan los sueños Del silbar cancín Del tata Julián La hacienda Baguala Que bala en tus campos Son un sabio nutriente De tu inmensidad Y en los vegetales Que espesan tus montes Se esconde el arisco De la libertad Camino a la selva Montiel De mis pagos Te habré desandado Monte De impajonal Me fui de tu sienta Buscando otros cielos Pero te dejé Mi alma Para regresar Camino del monte Me has visto pasar Dura de ausencias De palma y chañá Tropeando mis sueños La tarde se va Camino a las selvas De mi litoral De mi litoral Que iniciamos La semana pasada Si se acuerdan Con el Kika Kneteman La compartimos Con todos ustedes Kika, qué hermosas Tus reflexiones Tus palabras Si haces un esfuercito ¿Puede haber como Un hito O algún momento Que haya marcado En tu vida El paso De la indignación Y de Esa condensación De pensamientos A una acción Concreta Aunque sea para Inspirarnos Un poco En tu ejemplo Ya que Como bien decís No hay recetas Para empezar No, yo no Yo tengo a mi papá muerto Y sin embargo Sueño toditos los días Con él Y cuando encaño Los tomates O cuando estoy plantando Pienso en él Él no era agricultor Era un empleado De una cooperativa De la cooperativa De Guacán la Roja Pero en mi casa Siempre se comía tomates Que plantaba él Y hacíamos vino Y hacíamos salame Cuando éramos chicos Así que supongo Que ahí hay algo ¿No? Después están las lecturas Y después Bueno Esas otras cosas Que contaba Como que no se ensucie El río ¿Viste? Cuando vivía en el Delta Y después En el noventa y pico Noventa y cuatro Por ahí Un muchacho Fue a comer a mi casa Allá en la isla Todavía era No estaban los gurises Dijo Pero che Vos podías hacer huerta Qué sé yo ¿Viste? Acá en este lugar Estábamos en una casita Muy bonita Ahí en brazos chicos Una casita vieja Deshabitada Pero nosotros Habíamos comido Y llevé frutilla De la mamá De un amigo De la secundaria Después de esa conversación Un viernes Vine a la Roque Volví a la isla Y llevé frutilla Y después de la frutilla Llevé lechugas Y después de la lechuga Cuando pasó la Llegó la primavera Planté tomates Y un tomate amarillo Que yo le había traído A mi viejo En el año Noventa Noventa y uno La primera Manzana dorada ¿No? Una semilla nativa Y este El pomodoro No es el rojo Sino El amarillo Y Ya planté tomates Y después nunca paré Porque lo que tiene Esto gurises Es muy sencillo Cuando te pica Te rascás Pero además de rascar No paras más Porque además sos feliz Yo hice un par de chistes Porque anduvimos todo el día En el Sendero Nuevo De Las Piedras Filmando ahí Seba Ingracia El autor de Soy Río Y yo le Después para Agradecer al Seba Compartido Decía Que día de mierda Tuvimos hoy Lleno de gente Tóxica ¿No? Hay una frase que yo digo Que ser feliz Pero no tanto No saben lo que es ese Pero por Dios Algún día vayan Porque si no es mucha felicidad Para nosotros solos Y entonces yo cuando veo A los vagos Que defienden otras cosas Y qué sé yo Lo que más me doy cuenta Es que son infelices El que tira glifosato O tiene todavía El convencimiento Y piensa que nosotros Somos pelotudos Y defendemos el pajarito Viste que hablamos Hablamos de boludeza Y de ecología Lo que no habla Es de soledad Y de infelicidad Y después Muchos que Todavía en una cuestión Política Desmedro Hacia el ecologismo Hay que esperarlos Un poquito más Nunca sabés Cuando empezó Pero sí Sabés que te hace feliz Es decir Yo estoy leyendo Por quinta vez Hoy se lo llevaba Los gurises A John Seymour ¿No? El horticultor Autosuficiente Y vivir en el campo La vida en el campo Y cuando peleábamos Por allá Con urnitas ¿Se acuerdan algunos? Y por ahí son más jóvenes Que yo Por el Frente Nacional Contra la Pobreza El Frenapo De Víctor de Llenaro Y todo lo que hicimos En aquel momento ¿No? Yo me tocó andar Con urnas en la lancha Después vino La Asignación Universal Más allá De los trastocadas Que estuvo Y seguramente No era Lo que tenía que ser Pero algo fue Y ahora se habla De la renta básica ¿Viste? Y es posible Que haya que Que pensar Que un chico De 4, 5 De 14 años Por el solo hecho De nacer Tenga que Que comer Y está buena La renta Pero si lees La introducción De John Seymour Nadie tiene que darle De comer a nadie ¿No? Es raro esto Pero a mí me hace Mucho ruido Porque he peleado Me doy cuenta Que hay que desandar Ese camino Cuando veía Un hormiguero así De grande Hoy en las piedras Y uno de los gurises Me decía Las hormigas Trabajan todos los días Si todos trabajáramos No hay ninguna posibilidad De tener gente con hambre El tema es que Hay algunos Que creen Que tienen el derecho De darle de comer A los pobres ¿No? Se arrogan El poder De asignar derechos ¿Quién te cree Que sopa Asignar derechos? Vos Tenés derecho A ser carpincho Mirá las cosas Que se me ocurren ahora Y entonces Es nada más Es el progresismo Medio boludo Que tenemos Y es el urbanismo Cuando El Atahualpa El que recién Me ponía el sonido Para que anduviera El teléfono Y yo estaba en contra De las pandemias Bueno no quiero hablar De eso porque Si no voy a hacer Mucho ruido Y yo me enojaba Y entonces Él no me entendía Y yo le decía No se dan cuenta Que hay pandemia Las gallinas Siguen igual El limonero Siguen igual Yo sé que esto Hace mucho ruido Y que estoy provocando Con lo que estoy diciendo Pero solo es Para llevar un poco El pensamiento Para otro lado Nada más Kika Nos gustaría Si te parece Como para después Ir un poquito cerrando Que comentarle A nuestras oyentes A nuestros oyentes Que sería Si alguien no conoce Las piedras Si vos podrías Describir Lo que es las piedras No sé si es una reserva Yo estuve Yo estuve ahí Un rato Y fue Hermoso Pero quizás Para un oyente Contar lo que es Las piedras Y el encuentro AgriSalud Que también se realizó En Gualeguaychú El año pasado Bueno hay mucho Las piedras No es el PAS El PAS Es un plan De alimentación sana Segura y soberana Que tiene que ver Con una iniciativa política De un gobierno municipal Las piedras Es un botón De ese plan Es un lugar De experimentación De demostrar algo distinto Y de empezar un camino Arrancamos con eso Allá por el 2016 Las piedras eran solo 36 hectáreas Las otras estaban concedidas Desde hacía más de 30 años A una escuela agrotécnica Y bueno La idea fue recuperar eso Y lo hicimos O sea que De las 35 hectáreas Se pasó a A 300 Yo iba con mis alumnos Así como los llevaba a Rosario O a Buenos Aires Llevaba a mis alumnos Para que no solo vean la ciudad Sino vean el monte No sé si se acordarán O que será la vida De 11 años Cuando se llevan a un monte Como las piedras Pero sin saber Que la vida después Iba a jugar conmigo Iba a ser uno de los Que coordinara eso O disparara cosas ahí Así que bueno Lo primero fue La recuperación de ese lugar Y desde una etapa De discusión Entre los conservacionistas Por decir así Que no son expectivos Conservacionistas Pero son los que Y los que teníamos ya Una mirada mucho Más Más del deber Que tenía que ver Con lo alimentario Así que en ese lugar Que antes había sido Que tenía una historia Y que había sido Antes que existiera Alinta Un lugar de experimentación De trigo De una estación experimental De climatográfica Que se yo O sea tenía una historia ahí Que justificaba Hacer lo que hicimos Lo primero que hicimos Fue parcelarlo Por decir así Hicimos Pasaron a 210 En intangible En reserva Y preservamos 60 O 70 Para hacer aliento Yo decía eso Preservarlas Para que alguien Algún día Así como la reserva Esperó la maduración Para pasar a hacer 200 hectáreas Algún día Alguien va a hacer Alimento acá Sin saber Que vamos a hacer Nosotros mismos Un año después O dos años Hay un bosque frutal Los gurises Estaban plantando Agrandando El bosquecito frutal Está el gallinero móvil Está la biofábrica Con todos Los bioinsumos Y el bocache Y todas las cosas Que ¿Qué más hay? Hay pastoreo racional Hay vacas Que son del vecino Porque nosotros No tenemos vacas Entonces Estamos mostrando Cómo las vacas O cómo el planeta Funcionaba Funciona Con los que son Las manadas Cómo era antes ¿No? Esto es el método Boazán O Boazán No sé cómo se le dice Supongo que es francés Pero es pastoreo racional Es Las vacas Comen todas juntas Te dan en un lugar Para devolverle al suelo Lo que les hemos sacado ¿No? Y bueno Y después Se vuelve a eso ¿Qué más tenemos ahí? Bueno El convenio con la UCT O sea que tenemos Áreas de huertas Supongo que llegarán Las ovejas Porque la historia De las piedras Este Es un lugar de ovejas Llegaremos al tambo Porque el tambo Entre las que vamos Y las que Las que vamos transitando Y las que vamos apuntando Porque es para allá Porque la colonia Era una zona Láctea Tambera Y bueno Y ahí sí En esa interrelación Estaría la Universidad de la Tierra Donde está la educación ambiental O donde Se resignifican las cosas ¿No? El tomate O el espinillo No son en sí mismos Son en la medida Que comprendemos Nos comprendemos Como unidad Escuchábamos recién entonces La entrevista Con un amigo más Invitado a nuestro programa Costeros al aire Con el Kika De la Roque Y él nos contaba Sobre este lugar Llamado Las Piedras Cerca de Gualeguaychú Así que nos parece Oportuno Invitar aquí A Guille Lugrín Que bueno Que fue un poco Nuestro vínculo Con Kika Y con Las Piedras Para que nos comente Su paso Por esta reserva Natural Que tiene la provincia Bueno Llegando a Gualeguaychú Por la misma entrada Donde uno Va para Para el lado De Urdinarrain Muy cerquita De ahí Se encuentran Las Piedras Y tuvimos La suerte De Ser invitados Por Kika Un poco en representación De Costa Costa Naturalmente Cuando se tomó posesión Desde el municipio O sea Desde la comuna Desde la comunidad De Gualeguaychú De lo que es Esa reserva maravillosa Que la atraviesa El río Gualeguaychú Que es una antigua Estancia También de las épocas De Urquiza Y que tiene 50 hectáreas Aproximadamente Todo de bosque Nativo Que Que un señor Durante muchos años Y que no llegó A ver ese traspaso Se encargó De De conservar Que no vayan Ningún yuchito Que no sea autóctono Y donde bueno Además Se realizan Todas estas actividades Que por supuesto Kika estuvo diciendo Y que bueno Quedó ahí La Ya pautada Para En cualquier momento Hacer una delegación Desde Costa Costa Donde vayamos todos A conocer ese lugar Tan maravilloso Nuestros artistas Seguimos a nuestros artistas Esta noche Estaremos escuchando Y compartiendo Con Ángel Muñoz Mejor conocido Como El Pini Músico De Chajarí Pero hace un tiempo Ya que vive En Concepción Del Uruguay Él En nuestros encuentros De Costa Costa Es el cantinero Y bueno Parece que No andaba tan errado He visto por ahí En las redes Que ha empezado Un nuevo proyecto Etílico Una venta Online De vinos Al cual le llama La barrica Y bueno Vamos a estar Escuchando Y conociendo Al Pini Muñoz Hola ¿Cómo andan Compañeros y compañeras De Costa Costa De la Costa del Paraná? Les mando Un saludo enorme Mi nombre es Pini Muñoz Soy músico Guitarrero y cantor Integrante Del movimiento De Costa Costa Aquí en la En la costa Del río Uruguay Soy de Chajarí Desde los 12, 13 años Que toco la guitarra Y que me dedico A andar Cantando Y tocando Y también Trabajando un poco En la docencia De música Bueno Nada Solamente Pasaba por aquí Para saludarlos Y saludarlas Y Y nada Decirles Que Bueno Que también Estamos presentando El disco Este año O sea Terminamos el disco Que veníamos grabando Hace mucho tiempo Con Mis amigos Y compañeros Gonzalo Guinda Y Federico Leites Y bueno Con La grata Compañía De varios invitados Dentro de lo De lo que fue el disco Como es El caso Antonio del Río El Ata Puchulu Facundo Torrezán El Jota Muñoz Que es mi viejo Que es músico También Poeta Bueno Así que Pablo González También grabó Guitarras Así que Nada Muy contento De haber Podido compartir Con esos amigos Y nada Les dejo Un abrazo Grande Y que Sigamos Construyendo Colectivamente Esto que es De costa a costa De costa a costa En el misterio Del tiempo Se entremecran Los recuerdos Y entre dorados Destellos Hacen ronda Los silencios Y es tanto así Hasta florar Tu fiel destino De sueños En tu hueco De madera Anidaron Las calandrias Para gestarme Los días Que me acarician El alma Y así Y así poder Desparramar Como al viento La semilla Guitarra Guitarra Fulgón Hecho canción Por los senderos Guitarra Guitarra Te llevo Y me llevas A un tiempo Nuevo Nuevo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no La Rosa Guía La Rosa Guía me lleva por mil caminos de sueño Recorro la geografía descubriendo con empeño Que no en vano me detengo en cada esquina del tiempo Y abrazada mi guitarra voy por la vida aprendiendo Como amarillo te odio Cuando caen hojas secas por tus acordes dolidos Se deslizan las tristezas dejándotelas para olvidar Alguna pena traviesa si el corazón se desata Desbordado de alegría vibra tu caja sonora De la mano con la misma dándome así felicidad Para cambiarme la vida Guitarra, guitarra, fulgor hecho canción por los centros Guitarra, guitarra, te llevo y me llevas a un tiempo nuevo Oh 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 Llegué al movimiento de costa a costa por la invitación de los compañeros Guillermo Lurín y Facundo Torresán. A partir del segundo encuentro me sumé a la primera juntada, no pude estar por razones personales, pero bueno, a partir de ahí me sumé a dar una mano, a trabajar, a compartir y a disfrutar todo lo que es este movimiento de costa a costa que me enseñó mucho en lo que son las construcciones colectivas, en lo que es trabajar colectivamente, horizontalmente, de forma, muchas cosas se decían de forma de asamblea también, donde todos opinamos, todos tenemos la forma para organizarnos mejor y todo eso sirvió muchísimo para un aprendizaje constante y también para conocer y entender muchas de las músicas de Entre Ríos que si bien desde chico interpreto las músicas de nuestra provincia, había un mapa musical y una cantidad de autores y compositores que desconocía totalmente, entonces, bueno, es como algo mágico, digamos, acercarse a todo eso y además de la manera en la que se trabajan de costa a costa, que es algo que yo en otros espacios de militancia, tanto política como cultural, nunca había visto. Así que bueno, más o menos eso, les mando un abrazo. Disculpen si no me entienden, si mi poesía no es buena, con mi humildad de paisano soy aprendiz de poeta, solo amontono en mis versos, lo que dicta mi conciencia, lo que me enseña el camino andando por esta tierra, mientras observo al pasar y veo tanta pobreza, en un país poderoso, rico, rico por naturaleza, que haya tanta gente pobre, sin trabajo, en la miseria, mientras unos poderosos amontonan su riqueza y la sacan del país, la llevan para otra tierra y se olvidan que Argentina los sacó de la pobreza. Yo he visto a muchos padres golpeando de puerta en puerta, solo pidiendo trabajo y con cara de vergüenza, sé que a algunos gobernantes la honestidad les molesta y apuntan todos los rumbos a fomentar la miseria, que criemos nuestros gurises sin trabajo y sin escuela. Si usted levanta la vista observando campo afuera, verá los campos vacíos despoblados de su hacienda, las casas abandonadas se han convertido en tapera, las chacras de los colonos hace años que no se siembran y ellos se han ido para el pueblo corrido por la miseria. Quiero que sepa el de arriba que el de abajo también piensa y que el tigre mazarisco que existe sobre la tierra cuando le falta comida para los hijos que esperan se mete donde no cabe y no respeta tranquila. Por ver los hijos sin hambre hasta el más manso pelea, disculpen si me pasé, soy aprendiz de poeta. Escuchamos en un primer momento compañera del sendero de Antonio del Río, gran músico concepcionero. Luego escuchamos a Santo Tomé, este hermoso chamamé de los hermanos Pilepich, también de Concepción del Uruguay. De la mano de Juancito, Gonzalo Inda, Federico Leites, Juan José Muñoz en recitado y El Pini, a quien le agradecemos por participar y le hacemos llegar otro abrazo desde esta costa. Recordamos que nuestros discos están subidos en las plataformas virtuales como YouTube, también en Spotify y por supuesto en formato físico, así que no duden en escribirnos y o escucharnos. Estás escuchando Costeros al Aire, un programa del movimiento de costa a costa. Movimiento de música entrerriana, trabajando en la difusión de autores y compositores de nuestra provincia. Hoy escuchamos a Edmundo Pérez. Acordeonista, autor y compositor, nació en Colonia Güemes el 15 de noviembre de 1932. Su niñez transcurrió en la vecina localidad de Pueblo Grugo, donde se inicia en la ejecución del acordeón de dos hileras a muy corta edad y al poco tiempo ameniza fiestas familiares. En su formación tuvo como espejos a Ernesto Montiel y a su comprovinciano Abelardo Di Mota. En el año 1955 forma el conjunto Porá y Botí, con quien realiza presentaciones en festivales y audiciones radiales. En el año 1972 grabó su primer disco, Edmundo Pérez y su conjunto. En este registro versionó clásicos como Canto a Entre Ríos, Feliciano Orilla, Villa Los Lirios, junto a obras de su autoría. Fue el primero en registrar en Sadaíc un tanguito montielero, arbolito de montiel, composición que comparten con Santos Tala. En su carrera ha grabado más de 15 discos para los sellos Parnaso, Redondel, Surco y Dishockey. En el año 2011 recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación por su aporte a la cultura. También recibió el premio al mérito artístico otorgado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Inspirado y prolífico compositor, cuenta con más de 100 composiciones en su haber, entre las que se destacan Nostálgico y Zapucay, Alborada y Melodía, Trino del Monte, Bien de Montiel, entre otras. Actualmente se encuentra radicado en Paraná. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Escuchamos a continuación Bien de Montiel, chamamé de Edmundo Pérez, interpretado por el autor en su disco Mi Pago Natal. Agradecemos a la Fundación Memorias del Chamamé. Visita nuestra página de costaacosta.com.ar Así pasó de costaacosta.com.ar Movimiento de música entrerriana. Así pasaba el micro o alello correspondiente a esta semana. Nos hablaba de Edmundo Pérez, quien es el músico que registró por primera vez en Sadaic el ritmo, la especie del tanguito montielero. Como recordarán, en el programa de la semana pasada estuvimos dialogando con Marcia Muller, esta acordeonista, compositora, gestora, una personalidad muy, muy inquieta de nuestra cultura, que también hace investigación. Y bueno, la charla fue muy, muy extensa y nos queda bastante todavía para compartir. Así que ahora mismo volvemos a charlar con Marcia Muller. Costeros al aire. Quería preguntarte, Marcia, sobre características puntuales, musicales y de la danza. O sea, qué especificidades. Por ejemplo, desde lo musical vos decías que esta influencia de lo africano, porque hay como una clave rítmica común que tiene que ver con ese famoso 3-3-2. Si también está en el tanguito, ahí, bueno, la palabra tanguito. Esto también de que se nombraba de distintas maneras, también en algún momento se decía rastro de leña. Bueno, así como especificidades puntuales. ¿Qué encontraste? Bueno, en cuanto a lo musical, las características que más están arraigadas y en más cantidad de ejecutantes, de intérpretes, son las de la parte de la zona del departamento Paraná, norte del departamento Diamante. Y digamos que sur del departamento La Paz, ¿sí? O sea, todo lo que es del río Gualeguay hasta la margen del río Paraná, desde, vendría a ser una línea imaginaria que tracemos. Estoy mirando el mapa, ¿no? Desde Nogoyá, Las Cuevas, hacia arriba, hasta, les diría, Pueblo Brugo, hasta por ahí, más o menos. Esa franja geográfica de la provincia de Entre Ríos tiene estas características que les voy a contar, musicales, que son, no digo que las más auténticas, ni las más lindas, ni las más feas. O sea, simplemente son las características que tienen la mayor cantidad de intérpretes que yo he encontrado. Y son, ritmo binario, este 3-3-2 que aparece en el acompañamiento de los bajos, pum, pa, pa, pum, pa, pa, que es, eso se llama, si no recuerdo mal, se llama ritmo tango, que es una clave rítmica africana que está en el candombe, está en muchos ritmos, no solo aquí en el Río de la Plata, sino en América Latina también lo está. Generalmente son bipartitos, todos los que he encontrado desde 1970 para atrás, o sea, antes de que el tanguito fuera grabado profesionalmente, todos los anteriores son bipartitos son bipartitos, son instrumentales, carecían de nombre, en cada persona le decía de alguna manera, y la característica que le daban más comúnmente para mencionarlos era tanguito liso, rastro de leña, por la forma de bailar, porque los bailarines, por lo que me han contado, bailaban con pasos cortos, era una danza muy simple, como las melodías y como las armonías, de pasos cortos, caminados hacia adelante, hacia los costados, y momentáneamente en algún momento daban giros, una danza de pareja enlazada, en donde el hombre al comienzo daba un paso hacia atrás para ajustar a la dama, dicen los bailarines, y salir caminando hacia adelante. Esto contextualizado en el paisaje que nosotros tenemos en esa zona, monte cerrado de Espinillo, la toma de mano es bien ajustada y chiquitita, porque imagínense que bailan con los brazos grandotes, amplios, amplia la toma, seguramente se lastimarían, ¿sí? Y el cuerpo de esas personas no estaba acostumbrada a esplayarse como se esplayaban, por ejemplo, corporalmente no, las personas que remaban en una canoa, ¿sí? Por eso el tanguito que encontramos en la zona costera o el tanguito costero, como los mencionaban los de la isla, tiene una actitud más brillante si se quiere, las melodías son como más picadas, el ritmo es más ágil y al oído de un entrerriano es más parecido a una chamarrita. De lo musical, ¿qué más decirles? Las tonalidades generalmente eran tónica y dominante, no tenían... ¿Mayor, menor? Mayor y menor, mayor y menor, de ambos. Una deducción muy rápida que ahora últimamente estoy creyendo, es aquellos que tenían influencia o los que estaban, los que eran ejecutados por, interpretados, perdón, por descendientes de pueblos originarios, más que nada tocaban menor. Y los que estaban más involucrados y con la sangre, por decir de alguna manera, más italianizada o extranjerizada, porque también estaban los austríacos y algunos alemanes, no los del Volga, sino los alemanes, que eran los menos, ahí había más mayores, más mayores. Y bueno, no sé, por ahí me perdían algunas cosas que me preguntaste, Chela. ¿Qué más? No, eso, eso, bien. Y también pensaba, la acordeón, ¿no? Un ritmo que prevalece el instrumento de la acordeón, o nace desde la acordeón. Digo, para diferenciar la guitarra, no era tan común encontrar en guitarra, o sí. Bueno, me comenta Claudia García, que es una profesora de danza, investigadora también de la materia, pero más desde la parte de la danza, que ella encontró relatos sobre guitarristas que tocaban tanguito montielero. De hecho, a mí me mencionaron un par de guitarristas que tocaban el tanguito montielero antes que llegara el acordeón, o antes que se conocieran más los tanguitos en acordeón. La cuestión es muy simple. El tanguito montielero era la música de encuentro, la música de baile, y era lo que generaba el encuentro social, digamos, el momento social. Tenemos que pensar que el tanguito montielero formó muchas familias, ¿sí? Entonces, si tocábamos con la guitarra, seguramente iban a bailar los que estaban alrededor de la guitarra y nada más. Pero llega el acordeón con su densidad sonora mucho mayor y ahí se forma el baile. Yo lo viví en carne propia, de tocar acordeón en un patio de tierra y que bailen, no sé, 30 personas. Y las 30 personas van a escuchar muy bien y eran muy sobrevaluados aquellas personas que tocaban este instrumento. Y por lo que me cuentan, a veces eran esas personas que sabían uno o dos temas y con eso bailaban toda la noche. Papá me cuenta que cuando terminaba una pieza, si los bailarines aplaudían mucho, querían que se repita esa pieza. Entonces se tocaba otra vez. Vamos a escuchar un motivo anónimo de tango liso interpretado en vivo por la orquesta de Costa a Costa en Montevideo, Uruguay. Allí fuimos invitados a participar del Tejido a Mano, un encuentro de organizaciones sociales y colectivos culturales que se llevó a cabo el 10 de diciembre del año 2017. Durante ese día hubo, en una calle cortada en el centro de Montevideo, 10 espacios simultáneos con talleres, mesas, debates y exposiciones. Con nuestra orquesta participamos del cierre en la Sala Zitarrosa. El nexo fue el músico y locutor uruguayo Pablo Silveira Artagaveitia, quien promovía estos encuentros desde su programa histórico en la Radio del Sodre, Aldea Sonora. Allí también nos encontramos con Fabricia Malán, una queridísima amiga musicóloga entrerriana. Aprovechamos a saludar a estos queridos amigos. Nos movilizó la poesía, el paisaje, la mujer y el hombre de ese paisaje. Felices y agradecidos de este entrevero consciente, desde Chajarí, Paraná, Hilbert, Novoyá y Concepción del Uruguay, con los poderes de este río de los en el ensampe de costa a costa. ¡Gracias! 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 Una cosa que me preguntó la Chelita con respecto a ¿por qué Montielero? No se lo contesté. Esto lo hablé con Mario Alarcón Muñiz, mi querido Mario, y él me decía que todo lo que era bailado se llamaba tango para los inmigrantes. También hay una mención de esto que hace Tito Casal en su libro, ¿no? Que decía que los inmigrantes a toda la música que la relacionaban con la Argentina le decían tango. Si no era un tango de Buenos Aires era algo más acotado, que no se sabía bien de dónde era y qué sé yo, quien lo tocaba era tanguito, como algo más con un diminutivo, y porque también se bailaba. Como el tango, pareja enlazada, tomados y los pasos. Si uno haciendo un esfuerzo se pone a mirar el tango ciudadano, el tango de Buenos Aires, como le decimos, más sencillo bailado, en una milonga, como le dicen ellos allá, puede abstraer movimientos del tanguito, del tanguito Montielero. ¿Y Montielero por qué? Que básicamente el lugar donde se dio de influencia y que estaban los intérpretes de estos tanguitos era la selva de Montiel. La provincia de Entre Ríos, toda la franja del medio era la selva de Montiel. Ahora, lamentablemente, nos queda solo un 5% en la zona federal. Creería yo que gracias a la soja, ¿no? Pero, bueno, era gente de monte. Igualmente, como dije antes, había acordeonistas o intérpretes de tanguito Montielero en la isla, por ejemplo. Pero vendría a ser la parte de monte de la isla. ¡Gracias! 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 Escuchamos a José Bulos interpretando El Bailongo, un tanguito Montielero de Facundo Torresán. Continuamos compartiendo con ustedes la charla que mantuvimos con Marcia Müller Quisimos preguntarle ahora qué relación había entre las mujeres y la música Especialmente con la ejecución del acordeón Te quería consultar si eran las mujeres, quizá como pasaban tanto tiempo con los chicos Si tocaban por una cuestión más de cultural o de entretenimiento Digamos, cuál era en ese sentido la relación de esta música, el instrumento y las mujeres Bien, en el caso de mi familia, mi abuela era la que tocaba Pero nunca le enseñó ni le quiso enseñar a ninguna hija Ella tocaba solamente para su familia Y cuando había alguien extraño que no pertenecía a la familia, no tocaba porque estaba mal visto De la generación de mi abuela he encontrado varias acordeonistas Que tocaban tanguitos montieleros, como es el caso que les contaba de la nieta de Urquiza Que son de la misma generación Antes de esa generación no tengo datos Después de esa generación casi no hay mujeres, que sería la generación de mis padres Quizás, seguramente por esto que estaba mal visto Y por ahí lo que llego a pensar o a deducir Es que esta generación de mis abuelos Que en algunos casos todavía son inmigrantes O vinieron muy chiquititos con sus padres escapados de las guerras O ya vinieron de adolescentes, más o menos Eran las mujeres quienes aprendían música y entretenían a la familia Porque no existía otra cosa No había radio, no había televisión, no había luz eléctrica Así que la música era la que entretenía Y la mujer tomaba ese lugar Ese lugar social, digamos, de entretenimiento Y imagino yo, como cuenta mi papá Que mi abuela los sacaba a bailar Como para enseñarles algo de la danza Para enseñarles algo más De dejarles este conocimiento Pensándolo en cuestiones generacionales Fíjense que por la generación de mis abuelos Estamos hablando de personas nacidas a finales del siglo XIX Principios del XX Estamos más o menos Sabiendo que en 1930, 1920, por ahí Estaban las orquestas de señoritas Eso es un vestigio de la mujer inmersa En una situación de guerra Que tenía que entretener a su familia Y lo hacía puertas adentro Una vez que eso terminaba La mujer ya no se profesionalizaba Ni tocaba para otros que no fuera su familia Por lo menos así pasó en esta región de la Argentina Le agradecemos nuevamente a Marcia Müller Por su tiempo Por haber compartido con nosotros Parte de este trabajo tan extenso Que está realizando sobre el tanguito montielero Y por mostrarnos además Otras formas de acceder al conocimiento A través de la investigación Costeros al aire Un programa del movimiento de costa a costa Señoras Señoras Señeres Desde las dos costas y sin perder el swing Que nos caracteriza desde ya hace tantos años Desde nuestras casas y sin perder el paso básico al menos Intentando volasear lo menos posible Y decir todas las heces Con ustedes La Zapucai Radial La Zapucai es y será Una bailanta chamamesera Con un toque de varieté De humor De teatro De circo De poesía Donde nos encontramos Bailamos Y la deliramos La deliramos fuerte fuerte Y ahora la seguimos delirando Por radio también Quedate con nosotros En este último bloque del programa Costeros al aire Y prepárate para volver a sentir Por ahora Ahí del otro lado Una Zapucai Acordate Que te podés comunicar con nosotros Con nosotras A través de Facebook Búscanos como Costeros al aire De costa a costa O directamente al usuario La Zapucai Femenino Y con y chiquita En Instagram Nos encontrás como De.CostaACosta Y por Whatsapp Al 343 6 23 63 62 Bueno Oli ¿Cómo estás? Acá estamos En un nuevo Bloque De la Zapucai Radial Saludando A nuestro público Y saludándonos Entre nosotras ¿Cómo estás? Muy bien Maru ¿Vos? Bien Muy bien Muy contenta Porque hoy Tenemos unos hermosos audios Para compartir Que nos han mandado Amistades Y personas Que han sido parte De una Zapucai De tiempo pasado ¿No? Así es Creo Intuyo que va a ser Un programa Más que especial Porque nuestros Dos invitados Tienen Tienen algo especial En sus personas En su ser En su hablar En su decir Creo que Hasta se relacionan Entre sí En algunas características Así que muy contenta De que ellos Formen parte De nuestro Nuevo programa Como todos los jueves Así es Bueno Y vamos a compartir Un audio De un amigo Muy muy especial Que ha estado En los inicios De la Zapucai Allá lejos Y hace tiempo Cuando lo hacíamos En el círculo médico En los comienzos Y bueno Él mismo nos va a contar Un poquito Una semblanza De lo que ha sido Para él Esos comienzos De la Zapucai Así que Escuchamos un ratito A Gustavo Rocha Maru Muchas gracias Por la invitación A participar Del programa Y gracias Porque también Haciendo memoria La invitación A dar la clase De danza folclórica De chamamé Precisamente Fue en la Primer peña Cuando Estaba todo Para armar A ver cómo Y qué iba a pasar A mí me encantó La idea De que haya Mucho más que música En una peña Una idea Que comparto Que esté presente La mayoría De la riqueza Del arte De la cultura Regional Donde estuvo Acompañada La idea De siempre Que esté acompañada De una De algo De teatro De la poesía De las imágenes Gráficas Del arte Plástico Y la danza Por supuesto Que era lo que me tocaba A mí Recuerdo La primera También me gustan Los desafíos A las cosas nuevas Así que En la primera Por ahí El desafío Era que Que saliera La gente Que no Que habitualmente No baila Que se sumara A bailar Y la pregunta Y la pregunta Era cómo Así que La idea Fue Me acuerdo Empezar A bailar Desde Ahí Desde la butaca Desde la silla Empezar A sentir Porque En definitiva Danzar Que es la palabra Por excelencia Del baile Es sentir Sentir la música Conectar ahí Y conectar Con el movimiento Que tampoco Hace falta Que sea Grandilocuente O Magnífico Sino que Que sea Un movimiento Sentido Y para eso Hay que estar Conectado Con la música Así que Me acuerdo Que empezamos Ahí Bailando Desde la silla Sintiendo El paisaje Porque la música Es Paisaje Siempre que Hablamos Del folclore De cada De cada región Escuchamos la música Y la música Tiene que ver Mucho Con el paisaje Así que Bueno Empezamos Remando Desde las sillas Y Y Cuando Menos Se dieron cuenta Estaban todos Parados Y haciendo El pasito Del chamamé Eso fue Muy lindo Muy gratificante Ver como Como Prendió la idea Después Más adelante Trabajamos En la unión Ferroviaria La primera Fue en el Círculo médico Recuerdo Y después En la unión Ferroviaria Que ya después Ahí Hicimos Como un trabajo Más de vinculación Porque En la primera Etapa Tenemos que Conectar La música Con Nosotros Con la música Cada uno Y después Trasladarlo Al otro Así que El segundo Encuentro Fue ese Trabajo El de Poder Comunicar Al otro Cómo Moverme Hacia dónde Voy a ir Y sentir Que el otro Me responde Con su cuerpo Bueno Eso es como El recuerdo Los Muy lindos Recuerdos De la Zapucay Así que Ahí va Para Todo el Grupo Que organizaba La Peña Mis Felicitaciones Porque Realmente La convocatoria Era Grande Y eran Momentos Muy divertidos Muy divertidos Que eso es Muy importante Que en el arte Estemos Felices En lo que Hacemos Gracias Gustavo Te mandamos Un abrazo Y un beso Enorme Inolvidables Tus clases Porque Gustavo Participó Más de una Vez Enseñando A bailar Chamamé De un modo Muy particular Y muy delicado Creo que Nos hizo Sentir Muy bien A todas Y a todos En esos Primeros Comienzos Totalmente Tenemos Una invitada Muy querida Muy especial Una maestra De la canción ¿Qué te parece Maru Si le damos La bienvenida Y escuchamos A esta gran cantora? ¿Cómo no? Soy Marita Londra Cantante Entre Riana Nacida En Urdinarrein Que queda En el departamento De Guareguaychú Hace muchos años Que Que no vivo En la provincia Pero la distancia No significa Olvido Son muchos años Afuera Pero Sigo extrañando Aún Los paisajes verdes Las llanuras Las cuchillas Los ríos Y por supuesto La gente Los aromas Los aromas El aroma Espinillo En las primaveras Y el olor A tierra Mojada El olor De la tierra Después de la lluvia Y veo Con admiración Desde lejos El empuje Las ganas Y Y ese constante Y ese constante Movimiento Generando ideas Y proyectos Culturales De la gente Joven Que se pusieron Al hombro La tarea De la difusión Y el rescate Y puesta en valor De la identidad Cultural De Entre Ríos Fundamentalmente Y concretamente Hablo Del proyecto De Costa a Costa Que Está en esa noble Tarea Que valoro Muchísimo Desde lejos Cuando uno ve Las cosas Un poco mejor Por eso Y por mucho Más Quiero A mi provincia Al lugar Que me vio nacer Y regreso Todas las veces Que puedo A visitarla Porque me siento Una Entre Ríos A más Vamos a contarle Al público Radial De la Zapucay Que Marita Alondra Nos estuvo Distinguiendo Con su Peculiar Presencia Acompañada De Jorge Marcial Y En una De las Zapucay Que supimos Hacer Allá Por el Círculo Médico También En nuestros Comienzos Fue maravilloso Contar con su Presencia Esa noche Si bien Marita No pudo Estar Como artista Tocando Ya su Presencia Y la de Jorge También Fue 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 Tenerlos Ahí Poder Compartir Con ellos Me acuerdo Que después Nos fuimos A guitarrear A tu casa Turca Creo que eso Fue otro día Pero estuvimos Todos juntos En el patio Pequeño De mi casa De calle Urquiza Y la verdad Que Jorge Es una persona Que todos Queremos mucho Que extrañamos Y Marita Adorable Así que Estamos muy Agradecida De De las No sé De la simpatía Y del convite De Marita A estar En la Zapucay Radial Es una Una gran alegría Me parece A mí Es un gesto Muy generoso De Marita Absolutamente Siempre presente Ella con su Entrerrianía Con su música Esta grandísima Artista Que bueno Nos vamos a dar El lujo De estar compartiendo Un poco de su música Dentro de un ratito Pero antes Vamos a traer La magia Dancística De Gustavo Rocha Nuevamente A nuestro espacio Radial Compartimos Un breve audio Con algunas Reflexiones De Gustavo Sobre lo que es Bailar Y lo que es Moverse Lo que es Danzar Y sentir La música Del litoral Y por supuesto Pegadito A Isito Nomás Un temazo De Ismael Torales Para salir a bailar Con la fiesta De los entrerrianos Respecto al momento Que estamos pasando De pandemia De encierro O no Porque también Se ve que Hay gente Que se mueve mucho Por su trabajo Por necesidades Distintas motivaciones Yo Estaba pensando De que En realidad La necesidad Se habla mucho De la necesidad De moverse De estar en movimiento Por más que estemos Encerrados Y pensar en la danza Para mí Siempre está Muy vinculado A la vida Y la vida Está en todo En la naturaleza Sobre todo Si observamos Y la naturaleza Danza Es la condición Natural Que tiene Si ven El clima El viento La lluvia Se observan Los meteorólogos Se rompen la cabeza Para decir Va a llover Tanto Va a Soplar el viento Así Asá Y después Vemos que La naturaleza Juega un poco Con todo eso Y hace lo que Se le ocurre O lo que sucede En el momento Se encuentra Con Con muchas Muchos cambios Con muchas Fluctuaciones Que es un poco Lo que nos pasa En la vida Entonces Eso Decir Jugar Jugar Este Danzar Es muy importante Sentir la música Y moverse Tomar La vida Como una danza Pero Siendo Un juego Pero un juego Serio Un juego Serio Donde estamos Comprometidos Con alma Y corazón Eso es Fundamental Y Al movernos Al escuchar La música Si ponemos Nuestro corazón Si ponemos Nuestra intención Y nos entregamos Al juego Aparecen Cosas Sentimientos Sensaciones Corporales Que nos hacen Jugar Y eso Pequeño Grande Lo que Nos hace Sentir Nos impulsa El movimiento Creo que es Importante Al escuchar Una música Y que se Escucha Ahí El acordeón Y una Guitarra Y ya del alma Sale el Zapucay Y Naturalmente El chamamesero Se empieza a mover O el que es De la tierra Del litoral El que está Conectado Con la región Empieza Empieza a moverse Algo Le sucede Adentro Y hay que ser Consciente De que Tenemos Que sacar Sacar Eso Y tener en cuenta De que no hay Una forma De bailar El chamamé O la danza Litoral Que querramos Hacer Sino que Podemos Recrearla Todo el tiempo Porque es nuestra Y porque El folclore El vivo El folclore vivo Está en continuo En movimiento Así que Anímense A bailar En los pagos De José Cepá Todos los 25 De mayo Se realiza La fiesta De los Entre Rianos De la mano De un paisano Cachito Río Le llaman Que con empeño Y alma Lucha por defender Las costumbres Que encierra Nuestra tradición Por eso Con el corazón Te digo Seguí luchando Cachito Que la Entre Rianos Bien se lo merece No es porque Lo diga yo Un día Lo dijo Don Ernesto Quiere que le diga Una cosa amigo Yo conozco Las 14 provincias Pero yo quiero Muchísimo Entre Ríos ¡Gracias! 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 Yo ya me saqué el buzo y las pantuflas y ya me estoy preparando un sandomenny puro, así nomás, como para ir entrando a bajar un cambio porque ahora se viene, esto sería lo que en la Zapucay sería el momento de bajar un cambio, ¿te acordás Turca cuando agarrábamos el micrófono y los hacíamos callar a todos? Un poco sargentona, justo esta leonina y esta escorpiana que hacían las cosas ahí medio, ¿se hacían o no se hacían? Y sí, lo que pasa es que caemos uno, caemos todos Turca Claro, y bueno, como Gustavo bien estuvo diciendo y ponderando, un amigo te ha gustado, ponderando lo de la varieté, también es cierto que la Zapucay siempre tuvo sus distintos climas y sus distintos momentos, como estás comentando Maru Así que ahora es el momento de tirarse en el piso, en una manta, en un sillón, en la cama, arriba de la mesa o donde quieran para disfrutar la voz, el canto y estos temones elegidos por la propia Marita Londra La Cida en el Verde es una canción que yo escribí para contar acerca del lugar donde crecí, en el sur entrerriano, en una zona rural que se llama Colonia Italiana Entonces allí nombro un poco el paisaje que me rodeaba Por eso digo soy gringa de lino y trigo Porque bueno, en el tiempo que yo vivía allí, eran las plantaciones que se veían en el campo Por eso digo el cielo andaba en la tierra, por el celeste de Celino Y siempre digo tengo el alma en Gualeguaychú porque luego viví en Gualeguaychú Y es un lugar que quiero mucho Y en el que tengo muchos amigos, a los que visito de vez en cuando De todas maneras, donde yo viví queda en el departamento de Gualeguaychú Al nombrarlo, de algún modo es nombrar a toda esa zona Bueno, San Alejo era un arroyo que cruzaba al fondo del campo donde yo vivía Donde estaba el boliche de Quintero, a donde iba mi papá los domingos Y bueno, menciono todas esas cosas que hacen a mi niñez El jugar en los charcos después de la lluvia era maravilloso Cuando salía el sol y quedaban esos charcos en el pastito Ir a chapotear ahí los recuerdo muy bien Y lo extraño, por supuesto Las noches de lunas y lobisón Que bueno, mi papá me contaba historias De que había visto el lobisón en las noches de luna llena En fin, todo eso Esas vivencias mías están plasmadas en esa canción Que quiero mucho porque considero que es para mí un sello de identidad entrerriana La letra es mía, la música de Jorge Marcial Yo soy nacida en el verde Arena y playa, corriente y sol Soy camalote que canta lleno de flores el corazón El cauce me vio, Uriza Ojos de asombro en Ñandu Baizal Y he muerto de amor cien veces en las arenas del Gualeguay A mí no me falta río, me sobra costa Soy pura luz, soy gringa de lino y trigo Y tengo el alma en Gualeguaychú No solo lunas traían las largas noches El cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal Y tu boliche quintero, ¿cómo estarás? El viento regresa a historias que mi pueblito nunca olvidó El amor de la delfina, noches de luces y lobisol ¿Quién puede olvidar los charcos en los senderos de su niñez? La lluvia me lleva a veces hasta los charcos del pueblo aquel Soy tacuarita del monte, me sobra costa Soy pura luz, soy gringa de lino y trigo Y tengo el alma en Gualeguaychú No solo lunas traían las largas noches El cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal Saldré a buscarlo a Quintero, ¿dónde andará? Canoas me trae el humo y un vuelo rojo de cardenal El río zumba en mi oído como las sedas del mangangan Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol Soy camalote que canta lleno de flores el corazón No solo lunas traían las largas noches El cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más Barranca del San Alejo, amo esa luz Soy camalote que canta Agualeguaychú Mamá, llévame pa'l pueblo Se llama esta canción que yo les traigo Es una canción criolla de Magaldi y Noda Yo la elegí como parte de mi repertorio y la grabé Porque es una forma musical que yo defino como de todas las regiones musicales argentinas La cantaba Gardel, Nelly Omar, Yupan, quien cuyo se cantaban estas canciones criollas Tormo, Palorma De hecho yo la grabé con guitarras cuyanas Y también me conmovió la temática De una joven mujer que vive en el campo Y que le pide a la madre Le dice que ya tiene 20 años Y nadie la mira Llevame pa'l pueblo, le dice Yo quiero que sepan quién soy Total, ¿qué te cuesta? Caballos tenemos Y de un galopito nos vamos las dos Es conmovedora la temática Así que la elegí Y la comparto con todos ustedes Mamá Sabés una cosa Otra vez el huerto se vistió de rosa Mamá Mamá Vos no te das cuenta Que en el aire tibio hay olor a menta Mamá Asomate afuera Y decime luego Si es la primavera Te juro Me tengo una rabia A la primavera Borracha de sol Ya tengo 20 años Y nadie me mira Parada en la puerta De un rancho de horcón Llevame pa'l pueblo Comprame una barra Grandota de ruye Con diez de rimel Quisiera, chemama Pintarme la trompa Las uñas, los ojos Para merecer Mamá Sabés una cosa Otra vez el huerto Se vistió de rosa Mamá Vos no te das cuenta Que en el aire tibio hay olor a menta Mamá Mamá Asomate afuera Y decime luego Si es la primavera Llevame pa'l pueblo Que siento en las venas Subir una fiebre Por culpa el calor Total que te cuesta Caballos tenemos Y de un galopito Y de un galopito Nos vamos las dos Llevame pa'l pueblo Yo quiero que sepan Cómo es la ramira De Carabajal Que miren mi pelo Mi cara Mi cuello Que toquen Lo mismo que Santo Tomás Llevame pa'l pueblo Que nadie me mira Parada en la puerta De un rancho de horcón Total que te cuesta Caballos tenemos Y de un galopito Nos vamos las dos Hermosas canciones Acabamos de disfrutar Y invitamos siempre A toda nuestra audiencia A seguir escuchando La música entrerriana En Youtube En Spotify Comprando los discos Pidiendo prestado No se pierdan De la variada Y exquisita Música entrerriana Y si no Maru Si no saben por dónde empezar ¿Por dónde empiezan? ¿Por dónde buscan? Empiezan por Youtube Como todos En Youtube Pueden escuchar Los discos de Marita Londra Y también pueden escuchar Los programas de Costeros al Aire Que quedan guardados En nuestro canal De costa a costa Así que bueno Si te perdiste Alguno de los programas O si te encantó este Y lo querés volver a escuchar Si llegaste tarde Y escuchaste la mitad para adelante Siempre podés volver a escucharlo Completo ahí en nuestro canal Y si no Y bueno Se nos ha pasado el programa Turquita Así es Y si no Nos escuchan el jueves que viene De 21 a 23 horas Por Casa Radio Que ahí nos van a encontrar A todas y a todos Estos Costeros al Aire Nos vamos despediendo Turquita Dale Turquita Hasta la próxima Takuskai Radial Bailante Y bariotecha Mamesera Bueno 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 Hasta acá por hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado El próximo jueves Estamos acá Y esperamos que ustedes también Jueves A las 21 Por Casa Radio Costeros al Aire Un programa del movimiento De costa a costa Un programa del movimiento